Desde una de las empresas más grandes del Quindío le apuestan a la sostenibilidad y el cuidado del recurso hídrico. Se trata de Don Pollo, donde han implementado un modelo circular para generar cada uno de sus productos. Bueno, en Don Pollo somos muy conscientes del cuidado del medio ambiente. Por ello, nosotros tenemos varias alternativas para devolverle al medio ambiente lo que nos está dando, y específicamente a nuestra región cafetera. Utilizamos energías alternativas, como la energía solar. Utilizamos agua, el agua de lluvia, por medio de nuestros galpones, que son de ambiente controlados. La recolectamos para dársela a beber a nuestros pollitos, pero efectivamente esta agua la tratamos antes de dársela a beber. La pollinaza y la gallinaza que producen nuestros pollos en su proceso de crecimiento, la utilizamos para hacer compostaje. Y sí, son varias las alternativas que utilizamos para devolverle al medio ambiente lo que nos está dando, pero todo con altos estándares de bioseguridad. Cabe resaltar que en esta empresa Quindiana se aprovecha el 90% de los residuos generados en el proceso de producción.